Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y aguda Se cansó de ser buena, ahora es ella quien lo asusta Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó emocion Será porque con otra está, viviendo que otra se puede amar Pero yo te toro este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora tú te quito y screaming a big toddler, no try to get your friends to come holla Holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the cliffs, I was on my J-O Until I realized you were epic, ayo, so don't play your games and I'll see a bae-oh This is a new day, I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them rap talk They'll run up on us cause they letting them act so up Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó emocion Será porque con otra está, viviendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos agatando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia na'a, su vexa no vale na'a No es paradiso y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amo pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó emocion Será porque con otra está, viviendo que otra se puede amar Ay, caro G, caro G, Nicki Minaj Ay, the queen, we're the queen Achando, chino, 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 chino Una predicatura muy Una vez más, la participantía ¡Suscríbete! 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 y 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